A las 12 del día en el centro de la capital se ha transformado en alegría, en gritos, en los claxons de los automovilistas que pasan por este sector de la calle de Estado. El periodo del ejército que ha pasado recibe el saludo del público apostado en la calle Armada, esquina de Agustinas. Esta es la fiesta que se está realizando justo a las 12 y cuarto del día en el local central, en la oficina central del Banco de Chile. El grupo de alumnos de la Escuela Industrial Nube 2 se ha juntado en la Plaza de Armas interpretando música apostólica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!